Nosotros tenemos que determinar si una persona era capaz o era incapaz. Bueno, todo eso era lógica del siglo XIX. La institución manicomial es lógica más atrás todavía del siglo XIX. Y la verdad, yo no creo que hayamos como colectivo de psicólogos en general, hecho demasiado. Hay una lucha, no desconozco la lucha por la desmanicomialización y su historia, pero me parece que en algún punto nosotros y por supuesto la sociedad en su conjunto han aceptado con mucha naturalidad la idea de que el destino de las personas con padecimiento mental de alguna manera es esta, digamos, ¿no? O estar encerrada en una incapacidad civil que ponía en manos de otros las decisiones sobre su vida o estar encerrado en una incursión manicomial, peor, mejor tratado, pero encerrado al fin. ¿Cómo vamos con el tiempo? Después estamos más o menos para ir concluyendo. Yo les decía, estoy coordinando una comisión interministerial, que es la Comisión Interministerial en Política de Salud Mental y Adicciones, que es un organismo que crea la reglamentación de la ley de salud mental en el artículo segundo y el esfuerzo que estamos haciendo precisamente es poner en la agenda de distintos ministerios del Estado Nacional el tema de la salud mental y ver de qué manera todas las herramientas que hoy tiene el Estado Nacional en principio, en principio, las herramientas que hoy ya tiene el Estado Nacional, es decir, el programa de desarrollo social, del Ministerio de Educación, del INADI, del Ministerio de Justicia, de qué manera esas herramientas son más conocidas y pueden ser utilizadas por los operadores de salud mental, especialmente por aquellos equipos que están trabajando en proceso de estarnación. Y en un segundo momento, bueno, ver qué herramientas nuevas son necesarias, o en qué punto las herramientas que están hay que adaptarlas o son insuficientes para dar una respuesta. Hace unos meses enviamos a todos los gobernadores, envió el jefe de gabinete en aquel momento a Valverina, una nota a todos los gobernadores promoviendo que cada provincia tenga su propia comisión interministerial, que entendemos que es una herramienta muy importante porque precisamente lo que nos permite que las políticas de salud mental dejen de estar encerradas y pasen a hacer agenda de las distintas áreas del Estado Nacional y de los Estados Provinciales. Por otra parte, ya está en funcionamiento el órgano de revisión, que es un organismo de control que crea la ley de salud mental y que la reglamentación, bueno, le da, digamos, algunas definiciones que permitieron que hoy ya esté funcionando y la idea también, yo no sé cómo está acá el caso de Santa Fe, pero la idea, el órgano de revisión nacional está trabajando para que cada provincia tenga su propio órgano y ahí, ¿cuál es la importancia del órgano de revisión? Por un lado que es un órgano de control de la aplicación de la ley, por otro lado que tiene una función puntual de controlar internaciones involuntarias cuando pasan los tres meses, es decir, una forma de estar encima de las situaciones de cronificación es que a los tres meses ya... ¿No se escucha atrás? Una forma es que a los tres meses ya haya una segunda mirada y que no sea solamente el control judicial, pero fundamentalmente me parece que la fortaleza del órgano de revisión es que tiene, incluye, organismos de derechos humanos, organismos de usuarios y familiares y organismos de trabajadores, que se sientan, digamos, en una mesa institucional, en el caso de la Nación depende de la Defensoría General de la Nación, y lo cual a mí me da la esperanza, porque claro, uno también piensa en términos de proceso político o institucional, estamos a dos años de finalización del mandato de la Presidenta, para nosotros, claramente, digamos, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner posibilitó todos estos avances, digamos, desde la sanción de la ley, las condiciones de posibilidad para que trabajemos, la creación de la Dirección Nacional, etcétera, etcétera, no sabemos qué puede pasar después, si sabemos que el proceso de aplicación de la ley no termina en 2015, es un proceso largo, entonces, de alguna manera, pensamos que la conformación del órgano de revisión nacional y de que cada provincia tenga su órgano de revisión, también es como una garantía que a largo plazo vamos a tener actores con poder institucional sentados en un lugar clave para, digamos, para construir la masa crítica que necesitamos para que la ley avance y para poder estar atrás de quien le toque estar en la gestión, ya sea en la Dirección Provincial o en la Dirección Nacional, para que eso pueda avanzar. Y lo que nos falta construir, y ya tenemos una propuesta de comenzarlo, es el Consejo Consultivo, que, digamos, sería el último de los organismos que nos falta constituir para aplicar la ley, que es, bueno, como su palabra lo dice, un Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, también usuarios familiares, trabajadores, organismos de derechos humanos que tengan trabajo en el tema, para constituir ya no un órgano de control, sino un Consejo Consultivo que pueda opinar antes de tomar la decisión, ¿se entiende? Es decir, que puedan trabajar en sintonía con la Comisión Interministerial y con la Dirección de Salud Mental en aportar ideas para desarrollar las políticas. Y esto espero que lo podamos hacer lo antes posible. Así que, bueno, la verdad que en el tiempo que tenemos en una sola charla habría muchísimo para hablar, pero por ahí prefiero dejarlo esto para el espacio de las preguntas que se haría al final. Volver a agradecerles, tal vez algunos me tengan en Facebook y por ahí podemos seguir en contacto, sino después también les dejamos el mail para que nos puedan acercar propuestas o para que se puedan generar actividades. Pero bueno, en síntesis, lo que quería transmitirles, sintéticamente en el poco tiempo que tenemos, pero suponiendo, porque un poco hablé antes de entrar con Andrea, que la mayoría, digamos, tiene un conocimiento de la ley y que entonces no era el sentido de esta charla venir a contarles de qué trata la ley, sino, bueno, un poco en qué andamos. Que yo pienso, digamos, que esta... Primero que tenemos una oportunidad, como dije antes, histórica, que tenemos que poder aprovechar, que pienso que una reforma de esta naturaleza nunca puede ser una reforma prolija, ni se trata solamente de los programas que pueda bajar un Ministerio de Salud de Nación o un Ministerio de Salud Provincial, sino que como todo cambio político requiere de un cambio social y cultural y que eso no se hace prolijamente. Yo sé que la... a mí me han puteado mucho, digamos, cuando discutimos la ley, después, cuando había que aplicarla, a veces en las instituciones, con el tema del control judicial, los abogados, etc. Porque, claro, las cosas antes funcionaban. No es que no funcionaba el sistema de salud mental, funcionaba. Para el objetivo, para el que fue creado, funcionaba. ¿Cuál era el objetivo? Sacarse de encima detenidos sujetos, ponernos aparte. Y para eso funcionaba y todos sabíamos algo que teníamos que cumplir, todos sabíamos... ya estamos acostumbrados a ciertos malestares y ciertas quejas por lo que faltaba, porque no... O sea que, por lo menos estamos acomodados en algo. Y la ley vino a patear eso y vino a generar nuevos problemas. Porque todo cambio lo que genera son nuevos problemas. Soluciona algunas cosas, pero trae nuevos problemas. Bueno, yo creo que eso no es un defecto de este proceso. Creo que es esencial a cualquier proceso de cambio el desorden. Porque, además, el sistema de salud mental tiene muchos actores, digamos. En nuestro sistema de salud que tiene obras sociales, que cada provincia tiene su propio Ministerio de Salud y sus propias instituciones, que está el Poder Judicial que interviene, que están los usuarios que ahora se empiezan a organizar... Digo, toda esa complejidad es impensable pensar que nosotros vamos a hacer un cambio ordenado. Lo que tenemos que hacer, me parece, es cada uno de su lugar, empujar para el mismo lado con las herramientas que tenga. Y en el medio será un gran quilombo, pero yo creo que vamos avanzando. Yo creo que vamos avanzando, vamos avanzando en el debate, vamos avanzando en naturalizar, por ejemplo, que la interdisciplina es esencial a nuestro trabajo, en desnaturalizar la institución manicomial como un lugar en donde se puede hacer algo mejor de lo que se viene haciendo hasta ahora. Bueno, me parece que ese será el proceso y el tiempo dirá, digamos, hasta dónde llegamos. Me parece que lo que no podemos hacer es no intentarlo cuando tenemos las condiciones para hacerlo. Diez años antes no había las condiciones para hacerlo, porque no había ley de salud mental, pero más porque no había política, porque nadie intentaba cambiar demasiado ninguna cosa. Digo, ahora que tenemos un clima de transformaciones, ahora que tenemos mucha gente participando en la política de distintos lugares, digamos, pero con más ganas de participar en la política, quiere decir que tenemos mejores condiciones para hacer otras cosas con la realidad. Tenemos las leyes, podemos tener mejores leyes si se dan estos cambios que dije recién. Entonces, lo que sería imperdonable, nosotros, como profesionales de salud, como psicólogos, en el caso del colegio, no estemos involucrados y no estemos intentando empujar para adelante. Me parece que no es el tiempo de lamentos ni de quejarse por lo que no se hace, sino que es el tiempo de, yo digo, de construir hechos consumados. Tenemos que tratar de ser valientes, digamos, no estar en la posición demandante de que el Estado, sí, eso también, digamos, pero hacer, generar hechos consumados que hagan que, si eventualmente en el futuro lo que viene es una contrarreforma, porque puede pasar, puede pasar, digamos, por un cambio de signo político, puede pasar porque mañana un externado de un manicomio mata a alguien y eso sale en la primera página de Clarín. Digo, 10 páginas de Clarín no voltearon, ni 10 ni 100 voltearon a este gobierno, pero si la página de Clarín, digo Clarín por decir, digo, pero si los medios... puede ser partir, puede ser partir, pero sinceramente pienso que eso no puede pasar. Que si nos pasa un hecho de esa naturaleza y los medios deciden poner eso en la agenda y eso solo en la agenda, nosotros no tenemos espalda contra eso. No sé si vamos a tener espalda contra eso. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras eso no pase? Generar hechos consumados y hacer que eventualmente una ola que vuelva para atrás les sea complicado volver para atrás. Así que eso es lo que les pido en todos los casos del consejo. Muchas gracias. Bueno, primero agradezco la posibilidad de participar. Y también esto me he agradecido de haber escuchado. Me parece interesantísimo que esta cuestión de que la posibilidad de que una ley nos habilite, claro, genera además un compromiso. O sea, un compromiso nos queda una responsabilidad. Hay que dar una respuesta a esa limitación. Y es como sencillamente una ley de tránsito. Y sigue que uno esté a la altura. Y se maneja a la altura de esa legalidad. Me parece, por eso digo, muy auspicioso. Me entusiasma mucho. Y bueno, y viene a dar forma a cuestiones que, más o menos hace 50 años, cuando yo me acerco a la Facultad de Psicología, siendo un muchacho de 18 y 19 años, la idea era que tuve el poder y estaba en mano del psiquiatra. Y el psicólogo era una especie de auxilia del psiquiatra. Y estaba establecida esa política manicomial que vos describías, el saber de un amo, y la dirección de la cura en términos de dominio. El saber está al lado del tratante, el tratante decide los términos de la cura, la reivindicación, las dosis, el lugar donde se realiza, en fin, todas las características de ese dispositivo. Que efectivamente, como vos también lo explicabas muy bien, y además por el tipo de clínica, porque hay un tipo de clínica, como en toda la salud, hay un porcentaje de la clínica que no tiene cura. Si quieren llamar incurables o infratables, no quieren entrar en esa finesa, pero con el cual tenemos que dar alguna respuesta. Esto ocurre también en la medicina, en cualquier especialidad de la medicina. Hay un 15, un 20%, nunca conté bien, pero lo escucho de colegas de distintas prácticas. Y bueno, que son patologías o posiciones, en el caso nuestro, subjetivas, en el caso de la medicina, más del lado de las patologías, que no tienen cura. En la medicina se llama el cáncer, significante, que obviamente nos alimenta, nos angustia, y algunos de ellos no tienen posibilidad de curación. El cáncer de dios, la páncreas, después no tiene poca chance el sujeto de seguir viviendo. En el caso nuestro, y en la medida en que la ley, para resumir, como hacía, porque tenemos un ratito, la ley toma la tradición teoriana de dar la palabra, de que cada sujeto tenga la posibilidad de formular una demanda, y esa demanda ser escuchada. Y en función de la escucha de esa demanda, aparece una respuesta, que la ley habilita a que sea una respuesta que esté en el orden de, en el caso de las malestares y de la subjetividad, pueden llamarlo después neurosis, psicosis, pero, digamos, esos malestares puedan ser alojados en una transferencia, en una práctica, en una práctica de discurso. Esto además, por suerte, por eso hubo con los 50 años, porque también hubo años donde, por eso Freud escribió un artículo que se llama Psicología de las Masas, donde mostró que las instituciones, como el gobierno describía, en un punto reproducen una letra que tiene que ver con la letra que toma el discurso empleado, el discurso de la política, y se transforma